Muy buenos días Metro Televidente, nos encontramos en Inversiones Moreno Barajas, MB, calidad al mejor precio, tu mejor opción. En este preámbulo que es la fiesta del Día de las Madres, estamos acá mostrándoles con Don Tito García, este trabajo que se va a realizar precisamente dándole el regalo a todas las madres, no solamente de Villa Rosario, sino de toda la área metropolitana, bienvenido Don Tito García. Muy buenos días, señor Metro Televidente. Hablemos de este especial regalo que usted les tiene a todas las mamás con esta variedad de artículos que tiene Muebles Ernesto Moreno. Bueno, pues para decirle a nuestra amada clientela que por la compra de cierta cantidad se le va a dar un obsequio a los clientes que siempre han sido fieles aquí en estas inversiones, aquí con la administración de amigo Ernesto Moreno Barajas. Bueno, Don Tito García, Gualdrón, usted precisamente hace lo de ventas y transporte, ahí tiene su vehículo. Sí, sí, claro, claro. Todo lo que tiene que ver. Vamos a hacer un recorrido aquí con Don Tito García, el coordinador de ventas y transporte de Muebles Ernesto Moreno. Bueno, ven ustedes esta gran entrada que tenemos acá en el municipio de Villa Rosario, aquí en la calle séptima 700, está Muebles Ernesto Moreno, atendido precisamente por Doña Teresa Segura, de ventas y organización, y también está Don Nelson Bracamonte, que es de la parte logística, y lógicamente el administrador general Ernesto Moreno. Bueno, vamos entonces, mi estimado Leonardo, a ingresar, vamos Don Tito García, vamos a mostrar aquí, todo lo que tiene que ver con esta importante actividad. Vamos contándole qué tenemos acá. Vamos contándole Don Tito. Acá tenemos los televisores, los televisores con precios que no son tan exagerados, de buenas marcas. Televisores de todos los tamaños, ¿no? Sí, sí, de todos los tamaños, y las cocinas con horno a precios cómodos, y también los espaldares de alta gama. También seguimos aquí con los clóset, clóset tipo peinadora, los roperos, para que ustedes vengan y miren, y puedan exigir qué calidad, qué modelo pueden llevar. Vemos estos clóset de diferentes colores, variedades, ¿no? Sí, sí, claro. Para todos los gustos, ¿no? Y varios modelos, sí. También tenemos clóset para niños. Hay unos aquí con figuritas, tenemos acá precisamente en muebles Ernesto Moreno, en estas inversiones, Moreno Barajas, MB. Sí, sí, claro. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial, gracias a las páginas de Todo un Poco, Villanoticias Plus, y nuestra alianza informativa. Cuéntenos, don. Tenemos los colchones de Metro, densidad 30, que son los semiortopédicos, en un precio cómodo. Tenemos el Fles y Espumas, que es el más, ahorita, que es de una buena calidad. Le sigue Dura Fles. El Fles y Espumas últimamente ha estado mejorando muchísimo en la calidad, y por eso al cliente siempre le decimos qué es lo bueno. Bueno, siempre le decimos qué calidad le puede servir por peso de la persona. Bueno, acá también tenemos otros clósetes muy bonitos, ¿no? Otros modelitos de clósetes. De diferentes colores, ¿no? Sí. Para todos los gustos, ¿no? Y diferentes tamaños también. Sí, señor. Mire, aquí, aquí es donde está una gran cantidad, una gran variedad de artículos, como... Los juegos de sala. Sí, señor. Mire, los juegos de sala. Los juegos de sala. Juegos de sala especiales. Para que aprovechen y le compren un jueguito de sala. A la mami, ¿no? A la mami, sí. Ahorita para la... Sí, a la mami. Para la mamá y para la mami. Ah, exactamente. Eso sí, señor. Tiene mucha razón. Sí, sí, sí. Sí, eso, el Día de las Madres es completo, ¿no? Sí, hasta para la amiga. Le puede regalar uno. A la hermana. Sí, sí, sí. A la esposa. A la esposa. Sí, 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 claro. A cualquier mujer. Porque, pues, al final de cuentas, las mujeres merecen tener lo mejor. Sí. Y sobre todo, mire, esos colchones, los colchones aquí son demasiado especiales, ¿no? Aquí hay colchones. Si la mamá tiene el colchón viejito, hay que cambiárselo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Sí? Hacer el ejército. Aquí tenemos la forma de facilidad, que es el ciste crédito, si lo tienen. Y si no, pues, se puede registrar. Y tienen una ayudita ahí para que vaya fácil. Y pueda tener su comodidad de pago. Sí, señor. Aquí tenemos las marcas de los buenos colchones. Estos colchones de... Tenemos este simulador de espumas, que nos ha salido muy bueno. Ese colchón es excelente. Excelente. Yo lo tengo en mi casa y es muy especial. Duerme uno como un bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Tenemos los semiortopédicos de buena calidad. Tenemos también lo que es el celco, también muy bueno. Los somieres. Todo, todo, todo... Sí, si no le quiere... Si quiere, cámbiale esa camita vieja a la mamá por un somier, ¿no? O por la mamita, ¿no? Sí, 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 sí. Eso está de moda. Como le parezca. Tenemos también las camacunas para niños. Y colchones de unos 60, de dos por dos, para que ustedes elijan qué modelo, qué cama puede llevar. Sí, señor. Allá al fondo, ¿qué tenemos? Tenemos masomieres, espaldares. De todos los tipos, ¿no? Y de todas las calidades. Todas las calidades, miren. Tenemos debajo extracto y extracto alto para como tenga la comodidad. Sí, la persona que tenga la facilidad. Incluso si usted tiene alguna platica por ahí guardadita debajo del colchón, puede venir aquí a Ernesto Moreno, ¿no? Y si tiene alguna platica que le dieron en estos días, entonces se mete en Siste Crédito y viene y de una vez aquí a la calle Séptima 711 y de una vez empieza a apartar sus artículos, ¿no? Artículos muy especiales, ¿no? Claro, sistema apartado. Barrio El Centro en Villa del Rosario, ¿no? Sí, sí. Aquí, pasitos, muy cerquita aquí de la iglesia, Nuestra Señora del Rosario, está Inversiones Moreno Barajas MB. Calidad al mejor precio, tu mejor opción. Colchones, somieres, colchonetas, juegos de sala, peinadora, closet, de todo. En el doméstico hay una gran cantidad, ¿no? Sí, muchísimo, sí. Están las cocinas, también está lo que es las peinadoras, peinadoras también hay de varios modelitos. Sí, señor. Ventiladores. Algunas personas preguntan por los números telefónicos, si quiere vaya dándolos ahí. Sí, claro, el número telefónico de transporte y ventas es 311-455-6543. Y lo que es administración, el de mi amigo Ernesto, es el 321-439-4610. Son los más, los más que están las 24 horas. Estamos. Ah, perfecto, los teléfonos especiales de muebles Ernesto Moreno. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial, gracias a las páginas Villanoticias Plus, de todo un poco, y nuestra alianza informativa. Cuéntenos, don Tito García. Aquí le tenemos también las colchonetas, que es lo más, las colchonetas que para el que no tenga para un colchón, ni existe crédito, ni lo tenga así en efectivo, que es un colchón que es costosito. Le tenemos las colchoneticas, que es precio bajo y... Una colchonetica especial, uno para un sábado, un domingo, que se quiera tirar en el piso y disfrutar. O para un visitante que lo visite. Claro. Que no quiera que dure mucho tiempo en la casa, ¿no? Sí, eso, poco a poco. Esto, ¿no? Y sirven también estas colchonetas para ir de paseo, ¿no? Se las lleva uno y por allá en el río, por allá donde uno vaya, puede utilizar esas colchoneticas, ¿no? De abajo, de la sombrita, la puede colocar y a descansar. Sí, señor. Bueno, seguimos avanzando aquí. ¿Ven ustedes esa variedad de colchonetas, de colchones? Un universo en colchones y colchonetas, ¿no, Don Tito? De uno a 40, de un metro. Y tenemos también los colchones de metro, de alta gama, que son los ortopédicos. Todo de metro, ¿no? Ortopédicos, sí, aquí. O metro televisión. O metro televisión. Tenemos los colchones de comodidad de precio. Tenemos los buenos, que son de buen precio, pero de buena calidad. Sí, señor. Tenemos los de 1,40, que son en semiortopédicos. Todo esto, debo decir, espumas, que es muy bueno, ¿para qué? No hemos tenido ningún problema. Sí, señor. Bien, ustedes están observando acá, muebles e inversiones Moreno Barajas, MB. Vamos también, también, vamos a mostrar aquí también a nuestro querido amigo Ernesto Moreno, el administrador. Bienvenido a Metro Televisión, y hablemos de este mundo, de cosas que se le ofrecen, de artículos para el Día de las Madres, para el Día de la Mole, la Amistad, para final de año. Bienvenido, Ernesto. Muy buenos días, Gustavito. Un placer saludar y que ustedes estén aquí. Dios me los bendiga por hacer esta labor tan bonita. Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, todos los años, hacemos promociones para el Día de la Madre. En esta ocasión, les vamos a obsequiar, si ustedes me permiten, yo me levanto y les muestro los artículos. Vamos a mirarle que nos va a mostrar aquí, Ernesto. En este caso, por compras superiores a 500 mil, tenemos unos hermosos floreritos. En cualquier parte de ese florero se va a ver hermoso, en cualquier casa, en un jardín, en una sala. Ahora, simplemente se le ponen las florecitas, que ahí no las tenemos, pero tenemos el florero, que ya es una parte. La florecita para que las compren los hijos al Día de las Madres, ¿no? Sí, claro, claro. Que sean naturales. Sí, sí, que sean aromáticas y todo, rosas, claveles. Entonces, ¿qué pasa? Por cada 500 vamos a obsequiar, sea un jarrón o sea, también, si la cámara me permite, una porcelana que sirve también de adorno y de alcancía. Tiene una perforación que puede servir para ir ahorrando ahorita para diciembre, para el marrano, para las ayacas. Y tenemos varios modelitos. Que nos van a comer la ardilla, ¿no? Allá tenemos también pajaritos. Bueno, hay varios modelos de porcelana tipo alcancía. También tenemos el marranito. O también pueden ustedes inclinarse por las almohaditas que no nos sobraría una almohada para alegrar a mamá, para que ella se la ponga de cabecera, ver televisión en las piernas, bueno, en fin. Entonces, ese es el obsequio que tenemos ahorita para todos aquellos clientes que quieran venir y hacernos la compra por cada 500. Es decir, si compran un millón, pues obviamente van a llevar dos regalos. Si compran millón y medio, van a llevar tres regalos. ¿Sí? Porque, usted sabe que... ¿Compran siete, ocho días y llevan todo el negocio o qué? No, pues ahí sí me dejan vacío aquí. Bueno, gracias porque entonces me toca volver a surtir. Pero yo creo que mi amigo Tito y compañero, el asesor de las ventas y transporte, les comentó que tenemos promociones en jueguitos de sala, en colchones, en somieres y en closes, que es nuestro fuerte favorito. También tenemos unos televisorcitos para que las mamás vean las telenovelas, vean las películas, vean los programas, la noticia, ventiladores, una lavadora. Se metan en Netflix, en Disney, ¿no? Eso, pornos y no vayan a ver porque ahí se me contaminan. Entonces, vamos a promocionarles entonces las colchoneticas, los colchones y esa cuestión. Sí, señor. Ernesto, recordemos la dirección aquí y los números telefónicos. Bueno, entonces aquí nosotros, primero que todo, la ubicación, ya saben dónde es, detrás de la iglesia, a 30 metros de la esquina de Juan Baez. El teléfono de ventas y transporte, que es el que más, digamos, permanece aquí, es el 311-455-6543. Luego viene el teléfono de la administración, que es 321-439-4610. El teléfono fijo, que es 607, como es el indicativo, 596-5794. El teléfono también de la fábrica, 315-236-1426. Con esos teléfonos ya podemos... Estamos aquí cerca de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Exactamente, detrás de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y usted tiene otros negocios por acá, muy cerca, ¿no? Administrando, ¿no? Tenemos últimamente, lo abrimos hace... este mes, este mes empezamos con un negocio en la carrera novena con calle 6. Es una sucursal, lo está... lo atiende una cuñada mía, de la familia, y ella pues está también presta a brindarle su atención y carisma para atenderles cuando sea necesario, si ustedes gustan, ahorita lo conocemos. Sí, señor. Claro que sí. Y sobre todo es apoyar a la empresa y a todo lo que tiene que ver con la gente que hace comercio aquí en Villa Rosario. No, Ernesto, porque la gente que compra aquí, pues lógicamente está invirtiendo acá, y esto está generando desarrollo y progreso para el municipio de Villa Rosario. Y la invitamos a la gente, no solamente de aquí, sino de la área metropolitana y toda la zona de frontera para que venga en estos Días de las Madres y aparten su obsequio, su regalo, su detalle, porque los pequeños detalles hacen grande la vida, el amor y la amistad entre las personas, ¿cierto, Ernesto? Totalmente de acuerdo, Abelardo. El amor maternal debe ser incondicional y cualquier... este... Gustavito, qué pena, hombre. No, tranquilo. A mi hermano Abelardo le dicen a Gustavo y a mí me dicen a Abelardo. Claro que yo no tengo jabón, ¿no? Pero bueno, se parecen, se parecen, mis amigos, y trabajan en el mismo bien medio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, Gustavito, sí, sí, algo tan importante como es la madre no tiene precio, pero algún detallito sé que les va a alegrar los corazones y las va a mantener más bonitas, más recias, más simpáticas, más alegres, y todo eso pues va a ser un incentivo para que vivan más felices en ese día. Sí, señor. Bueno, Ernesto, esperamos que de una u otra parte la gente se pegue la rodadita aquí a Inversiones Moreno Barajas y adquiera todos estos artículos especiales que hay para el Día de las Madres. Bueno, muchas gracias, Gustavito. Verdad que es muy bonita la labor que ustedes hacen aquí en el municipio y como usted dijo, vamos a apoyar lo nuestro, vamos a apoyar el municipio, vamos a comprar y a vender aquí y muchas bendiciones. Sí, señor. La gente le ha gustado el tema, la canción que compuso aquí don Tito García, que es la promoción precisamente aquí en Muebles Ernesto Moreno, y hay muchos comerciantes que están tomando también estas canciones para promocionar los locales, ¿no? Sí, sí, ya estamos trabajando en la próxima canción. Sí, el último, el próximo éxito. El próximo éxito de Inversiones Moreno con el mismo compositor, vamos a promocionar otra canción ahorita para este, esto puede ser a mediados de mes, ¿no, Tito? A mediados de año ya estaríamos listos, ¿no? O sea que en diciembre va a ser la canción del año. En diciembre vamos a pegar con esa canción Dios mediante. 40 cañonazos. Ya va para los 50. Don Tito, sí, sí. Bueno, vamos con don Tito un momentico hacia acá, hacia la entrada. Mire, hay una cosa que, hay una cosa curiosa, que es que aquí se le hace el servicio completo. Aquí se le hace la venta, ¿cierto, don Tito? Sí, sí, claro. Pero al mismo tiempo se le entrega obsequio, ¿cierto? Sí, así no sea para el Día de las Madres, así no sea, pero para cualquier cliente se le obsequia el transporte a la casa, gratuitamente. Sí, señor, mire, ahí está el transporte. Ahí tenemos el carrito que es el que nos saca de... ¿Hace cuánto tienes aeronave? Hace siete años. ¿Sí, hace siete años? Sí. Qué bien, qué maravilla. Lo que no ha dado todavía para la pintura, pero ya pronto, ya pronto, si Dios quiere ya. Sí, señor, sí, señor. Lo único que... buena máquina. Sí, señor. Aquí también estamos con los empleados. Ahí tenemos los compañeros. Cuente, ¿cuáles son los compañeros? Estos compañeros han sido excelentes, o sea, excelentes compañeros. Todos hemos trabajado en acuerdo, se comportan muy bien y todos trabajamos a las mil maravillas con la mejor confianza y la buena atención que le brindamos a nuestra amada clientela. Mire, y uniformado, ¿no? De azul, ¿no? Ah, sí, sí, todo por fles y espumas. Gracias, fles y espumas. Sí, señor. Mire, 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 ya está llegando la gente a comprar aquí a muebles Ernesto Moreno, inversiones Ernesto Moreno, aquí de Barajas. Gustavito, una preguntita, Gustavito. Vamos a mirar aquí también a Ernesto Moreno, que venga para acá y miramos a ver. Aquí ellos están precisamente mostrándose aquí en inversiones Moreno Barajas. Muy bien, tranquila, no se preocupe, señora, que aquí en inversiones Moreno Barajas está todo. Muy bien. Bueno, despidámonos, don Tito. Bueno, de todas maneras, entonces, decirle que muchas gracias por ese gesto de ustedes y le decimos que un saludo muy especial a toda la clientela. Y el que no es cliente, también vaya nuestro saludo cordial y aquí con la mejor atención y la buena energía que le brindamos a ustedes. Entonces, aquí los esperamos hasta las 24 horas que les podemos atender, si es posible. Sí, señor. Ernesto. Ah, muchísimas gracias, Gustavito. Muy agradecido primero que todo y invitándolos para que nos visiten, no solamente Día de Madres, también estamos todo el año. Ya tenemos en este punto dos años, dos años tenemos ya y nuestro negocio, pues, se ha mantenido gracias a que manejamos unos precios muy asequibles para todos. Tenemos el domicilio cuando hacen la compra aquí, en la zona metropolitana, lo hacemos gratuitamente con un buen servicio, les ayudamos, le ponemos el artículo en la puerta de sus casas y que nos apoyen. Entonces, ya los precios no se preocupen porque manejamos los mismos precios que en Cúcuta, que en el centro y eso, y entonces, básicamente, no va a haber economía. Aquí les hacemos el domicilio gratuito, lo hacemos llegar y encontrarán cada día, vamos, tenemos más variedad de productos para satisfacer la necesidad de todos ustedes. Ernesto, yo lo conocí a usted cuando le gustaba, o todavía le gustan las bicicletas, ¿no? Le gusta andar en bicicleta y tener un negocio pequeñito, ¿no? Poco a poco, con su familia, han impulsado todo esto que tiene que ver con este comercio, estos negocios de acá en Villa del Rosario y que es importante que la gente los apoye y que les venga y les compren sus artículos, porque así mismo están apoyando esta zona de frontera al municipio de Villa del Rosario, comprándole estos artículos muy especiales a bajos precios, a precios cómodos y que de una u otra parte sirven para que la comunidad renueve su hogar, su oficina, renueve su... donde vive, para que de una u otra parte tengan la posibilidad de vivir mejor, ¿no? Sí, sí, Gustavito. Gracias a ustedes que son nuestra querida clientela, la gente del Villa del Rosario, la gente de la Hermana República de Venezuela, nosotros nos hemos mantenido, porque ellos han depositado su confianza en nosotros. Y otro, digamos, punto a favor que tenemos es que nosotros, en la mayoría de nuestros productos, ofrecemos una garantía. Es decir, si un producto, por X o Y razones, presenta alguna falla, nosotros tratamos, sea de resolver o sea de cambiar el producto en caso de que sea insalvable. ¿Ya que tienen fábrica, no? Tenemos la fábrica disponible, tenemos la personal que nos hace las cuestiones de logística, que es lo más importante, ¿sí? Porque nuestra intención, más que todo, no es venderle al producto a un cliente, no, sino es satisfacer sus necesidades y hacer que ese cliente quede satisfecho y vuelva y ya nos haga otra vez confíe en nosotros, nos haga nuestra compra, nos recomiende, porque la intención de nosotros es crecer, crecer como negocio. ¿Y cómo crece uno? Ofreciendo un buen producto, ofreciendo un buen servicio, ofreciendo un buen precio y teniendo siempre la amabilidad para todos ustedes. Muy bien, aquí con el personal de Muebles Ernesto Moreno, mire, azul todo, ¿no? Azul todo, yo creo que ustedes nos copiaron a nosotros de Metro TV, el azul, no, no, puede ser al contrario, ¿no? Yo creo que usted también es conservador. Sí, me gusta conservar cosas y eso es importante, pero sobre todo renovarlas también, porque para eso está aquí Muebles Ernesto Moreno o Inversiones Moreno Barajas, para que se peguen la rodadita aquí a la calle séptima 700, aquí detrás de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el centro. Bueno, queremos agradecer a las páginas Bellanoticias Plus, de todo un poco, y nuestra alianza informativa, que comparten esta información. También queremos agradecer a nuestro máster, este Leonardo Vega Palacios, que está al frente, precisamente, de los controles del canal Metro Televisión. Ahorita, canal digital, a través de cable Éxito, y análogo, a través de nuestra señal de BJ, para que ustedes estén bien informados en el área metropolitana y en toda la zona de frontera. Muy amables, desde aquí, desde el centro Villa Rosario, en Inversiones Moreno Barajas, les habló Gustavo Vega Macías. Que pasen un feliz día y se peguen la rodadita a comprar aquí el detalle para mamá en este mes. Buen día.